En México, actualmente en 27 estados, el maltrato animal es considerado como un delito que se castiga con la cárcel. Se calcula que el 69.8% de los hogares del país cuenta con una mascota, lo que suma un total de 80 millones de animales de compañía. El 99% de los casos de maltrato animal queda impune en el país. Tan solo entre 2014 y 2023 se abrieron 7.563 investigaciones por este delito en 19 entidades de la República, pero solo se obtuvieron 43 sentencias. De acuerdo a Defensores de Animales, señalan que las redes sociales han sido un parteaguas para realizar denuncias. Sin embargo, no hay formales y por ello no se tiene una estadística real de los casos, pero además las que existen en la Fiscalía solo les dan carpetazo. No creo que sirva la Fiscalía, ya que seguimos esperando respuesta de lo que pasó. En junio o julio del año pasado, con unos perritos asesinados en la Colonia Revolución. Uno de los casos que ha generado indignación en Veracruz es la de la perrita Sol, quien fue atropellada por el conductor de un camión materialista en Jalapa, en mayo de 2023. Activistas y sociedad salieron a las calles a exigir justicia. Posteriormente, el agresor fue detenido y vinculado a proceso por el delito de maltrato animal cometido en agravio de la perrita Sol y contra la seguridad colectiva. Sin embargo, el juez solo dictó como medida cautelar presentación periódica por el término de seis meses y estableció tres meses para la investigación complementaria. A su vez, la Asociación Patitas Suaves recibe más de 500 denuncias mensuales por este tipo de delitos, que van desde abandono, violaciones hasta muertes por golpes, sin que existan castigos para quienes cometen estas atrocidades. Hasta el momento, hay poco más de 10 personas vinculadas a proceso y solo dos detenidos cumpliendo una sentencia, lo cual lamentan diversas agrupaciones animalistas. En la fiscalía tampoco proceden. Entonces, creemos que la ley en el estado de Veracruz solo existe, pues como existen tantas cosas, ¿no?, que no sirven absolutamente para nada. Estadísticas oficiales señalan que aproximadamente siete de cada diez animales domésticos en México son víctimas de alguna forma de maltrato. Sara Landa, Meganoticias.